La Luna es el satélite natural de la Tierra, es tan solo 3,66 veces más pequeña y orbita la Tierra a una distancia media de 385.000 kilómetros. Y como cualquier objeto con masa, ésta crea a su alrededor un campo gravitatorio tal y como dice la ley de gravitación universal de Newton. Esta ley nos dice que un objeto ejerce una fuerza de atracción sobre otro y que esta fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia. Si trabajamos con masas puntuales, es decir, infinitamente pequeñas y sin volumen, no sucede nada del otro mundo, pero en el momento que introducimos masas con volumen, las cosas se empiezan a complicar. Aquí vemos las líneas de campo de la Luna. Si nos fijamos, la Tierra al estar dentro del campo gravitatorio de la Luna y tener volumen, atraviesa infinidad de líneas de campo, por lo que cada parte de la superficie de la Tierra recibirá una fuerza atracción hacia la Luna de diferente magnitud. Esto es el causante de la fuerza de marea. Aquí vemos representadas la Luna y la Tierra. Ahora supongamos tres puntos sobre la superficie de la Tierra. El punto A situado en el punto más cercano a la Luna, el punto B situado en el punto más lejano y el punto C situado en un lugar intermedio sobre la superficie de la Tierra. Cuando medimos las fuerzas netas que recibe cada punto, nos damos cuenta de una cosa. El punto A recibe una fuerza neta hacia la Luna, mientras que B, la fuerza neta que recibe es en sentido contrario. Además, el punto C, la fuerza neta, es perpendicular a las otras dos, va dirigida al centro de la Tierra. Como resultado, se obtiene un abultamiento de la Tierra en el eje que va dirigido hacia la Luna y un achatamiento en el perpendicular, adquiriendo así forma de elipsoide. Como la Tierra es de roca y rígida, lo que nota más esta fuerza son los fluidos que hay en ella, el agua y el aire. El efecto que más podemos notar en nuestras vidas cotidianas es el ascenso y el descenso de las mareas, de ahí que reciba el nombre esta fuerza. El abultamiento sigue a la Luna en su traslación, pero esto sería suponiendo que la Tierra se encuentra estática. En el momento en que lo introducimos rotación a la Tierra, las cosas se vuelven a complicar de nuevo. Debido a la rotación, este abultamiento no coincide exactamente con la línea que une la Tierra y la Luna, sino que está por delante, debido a la rotación. Y este abultamiento crea un nuevo problema, que hace que la Luna rote cada vez más lenta y se aleje de nosotros. Pero esto es algo que veremos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!